Bueno, bueno, buenos días, buenos días. Buenas tardes, familia. Buenas tardes, qué buenos días. Es la costumbre siempre de decirle buenos días, buenos días, buenas tardes. Estoy yendo acá al supermercado un momentico porque queremos hacer una comida rápida ahora, porque le estamos diciendo que hoy cumplimos nueve años. Río y mar, no, Río y mar no. Lizzy y Joel cumple nueve años de estar juntos y vamos a hacer una comidita. Le voy a contar una cosa, estuvimos, nos levantamos por las mañanas, nos levantamos por la mañana y normalmente me siento en la computadora por la mañanita y me dice, sale Río del baño, sale Río del baño y me dice, papá, dime, ¿sabes qué día es hoy? Pues el sábado, como siempre. Hoy es 21 de octubre, hoy cumplimos años nosotros de estar juntos. Ay, mamá, que 21, ¿qué? Cuando mire el reloj, verdad que era 21, ya no se había dado cuenta. Dice cuando vio, que vio una notificación que le entró el teléfono o que algo de eso, ¿me entiendes? Y resulta ser que hoy nosotros, como esta vida aquí tan agitada, esas cosas, a veces se nos pasa el día, esas cosas. Entonces, resulta ser que hoy nosotros cumplimos nueve años de estar juntos. ¿Cómo te caes? Que aguanto, parte de los dos. Pero mentira, es una relación súper linda. Hemos estado en momentos de caída, momentos de baja, momentos de alta. Hemos estado en momentos y momentos. Entonces, nada, me dio su tarjeta porque llevando tremenda más madera. Yo no tengo ni este puto peso hasta semana que viene. Entonces, nada, me dio su tarjeta para comprar una ensaladita de mar, para hacer unos espaguetis con camarones y esas cosas. Y ustedes van a estar con nosotros y yo les voy a estar grabando todos los ingredientes. Todas las cosas que ella misma, que ella hace, para que ustedes lo vean mejor en su, para que ustedes lo vean mejor en su casa. Yo les voy a decir una cosa hoy. Nosotros hacemos videos para, para que lo vean en los televisores. A ver, la resolución que nosotros vemos, la hacemos estándar de todos los teléfonos. Pero más bien se va a ver mejor, 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 mejor el video en un televisor. Ya yo en estos videos últimos lo he estado como que ajustando también para el celular y esas cosas. Pero bueno, déjenme en los comentarios, me dejen en los comentarios cómo es que se ve en el teléfono de ustedes, si lo ven a través de un teléfono, cómo es que lo ven, si lo ven vertical, si lo ven horizontal. Envíganme ustedes cómo es la calidad de los videos que estamos haciendo a partir de nosotros. Entonces, nada, yo les voy a estar grabando la pasta que va a hacer ella. Es una pasta con camarones, con ensalada de mar y esas cosas. No me recuerdo ahora bien, voy a estar comprando, usted va a estar con nosotros. Y vamos a estar celebrando en casa porque el tiempo está un poquito malo. El tiempo, como ustedes están viendo, miren ahora, miren el tiempo cómo está. El tiempo lo mismo, que está bien, que está mal. Y es una cosa que no os gusta mucho. Entonces, van a seguir conmigo. Vengan conmigo que vamos a estar yendo a lo que es el supermercado para comprar esas cositas. Ah, tengo puesta la enguatadita que ya me compró. Tengo puesta la enguatadita que ya me compró el otro día. Me queda un poquito cortica, no sé si se ve, pero me queda. Entonces, como me queda, me la pongo, ¿me entiendes? Y nada, también tengo el pullover. Me gustó mucho, el pullover sí de mangas largas, ese sí me quedó pintado. Y me gustó muchísimo porque me queda, me queda ricote, me queda ricote, me queda ricote el pullover. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Tiene una bandera americana, que el americano es la primera potencia del mundo. Entonces, nada, señores. Un beso. Los quiero mucho, mucho, mucho. Como siempre les digo. Mascafraidorore. Esto es Macedonia, esto es como un cortel, un cortel de frutas. A mí me gusta mucho, lo que pasa es que ahora no puedo, ahora mismo no puedo, estamos comprando esas cosas, sí, porque cuesta dos pesos, pero es que dos pesos, dos pesos, dos pesos, dos pesos, dos pesos, dos pesos, dos pesos. Y llegas a 10 pesos. Esas son las cajitas de juguito, que nosotros las compramos a Leandro, y para el niño grande, y para el niño chiquito, porque el niño grande es Leandro, y el niño chiquito soy yo. Yo también me las tomo mucho. Sí, me las tomo, ¿qué no? Pera, siempre pera. La pera, me gusta la pesca, pero me gusta más la pera. Mira, mira, a 41 centavos bajaron las. Estas son maltas. No tienen nada que ver con las maltas juganeros, señores. Sinceramente, que la maltas juganeros es lo más, señor. Pero bueno, voy a estar cogiendo, voy a estar cogiendo 4, vaya. Serían 4 por 4, 16. Sería 1,60. Pero si cojo 5, serían 4 por 5, 20. Serían 2 euros. Esto sería manito. Manito estado. Te costaría 2 euros 30 centavos. Están viendo, ¿no? Hoy estamos cogiendo las cosas así, poco, porque como no tenemos dinerito para estar en la compradera, hoy estamos como que pegados a la pared. Estamos pegados a la pared. Entonces, nosotros siempre cogemos estas. Bueno, yo siempre cojo estas, que son con fresas. Están con chocolate, con frutis rosos. Están normales, clásicos, normal. Una vez me confundí y cogí esto. Una vez me confundí cogí esto y eso me peta lo de rosa. Pero bueno, imagínate, tú ves rica igual. Bueno, aquí está la parte de la leche. Nosotros siempre cogemos la leche entera. Es para tomar nosotros esta leche entera. Siempre hay que mirarle, hay que mirarle como que el día, ¿me entiendes? De hoy estamos a 21. Esta está un beso en el día 23. Esta podemos cogerla para mañana. Mañana no. Porque mañana nosotros queremos hacer, queremos desayunar en el bar. Entonces, todas las leches que hay son para el día 23. Entonces tendré que coger una leche de esta y una micro, micro esta cosí, porque dura más. Y por supuesto, el budino del niño, de Leandro, que no puede faltar. Son cuatro cositas de natilla de budino por uno, uno veintinueve. Bueno, vamos a ver, vamos a ver momenticos que hay en la parte de congelados. Esto es Gamberi, que serían camarones. Ya les voy a estar enseñando ahora que he cogido lo que vibre para atrás para que así ustedes lo vean. Este es el precio, son 4.99. Cada paqueticos de esto es de 400 gramos. No, 300 gramos. Aquí les voy a estar enseñando. Cogí dos, porque así la pasta se ve mejor. Se ve mejor. Bueno, ya cogimos la parte de lo que es de los camarones. Ahora voy a pasar por esta parte, porque una vez ella hizo unos espaguetis riquísimos que eran con almejas, con frutas del mares, que serían como unas carnes ahí un poco extrañas, pero estaban riquísimas. Era este, era este, sí, era este. Entonces, esto siempre viene preparado con el espagueti. Pero, no ve, espagueti riquísimo, viene congelado, también viene prensado. Es fruta, frutti del mares, no sé, no sé cómo es, pero yo personalmente digo que es riquísimo. Riquísimo, riquísimo cuando se mezcla con los espaguetis. Y cuesta 3.49. Este cuesta 3.49. Hay otros que valen 3.99 por la calidad y por lo que tengan adentro. Entonces, lo vamos a hacer con camarones, pero a la vez que tú le echas este, aumenta un poco más la dosis y suda un poquitico más, ¿me entiendes? Entonces, también me lo voy a estar llevando, lo voy a poner en el carrero. Y para el final le vamos a estar dejando lo que es el precio total, el precio total de lo que hemos comprado. Así que ustedes hagan sus propias conclusiones. Aparte que me quedo aquí contándoles a ustedes esto de lo que es el camarón y esas cosas, ahora mismo le voy a decir una cosa, voy a cambiar este producto. Lo voy a cambiar porque estuve pensando, ¿por qué es fruta del mares y si puedo coger este que es con camarones también? Ya le voy a echar camarones, le voy a echar estos camarones que son un poco más grandes con un poquito de 1, 2, 3, 4, 5 almejas. Al final estos camarones cuando tú le pones la candela se reducen, ya Río le estará diciendo. Bueno, también cogemos la mayonesa también, mayonesa clásica de la tierra de huevos y costa 2, 69. O esta, esta que es el 1,99. La mayonesa en base. Bueno familia, ya salimos de la parte de lo que es la mayonesa, ahora vamos aquí a la parte que es lo que es los bancos donde venden las cosas a granel. Vamos a hacer la colita, una colita pequeña, muchas veces llena, pero bueno hay una señora alante pidiendo sus cositas. Aquí a veces están todas las cosas que se compran así a granel, te lo envasan en una de estas y esto es lo que vamos a estar comprando nosotros. Este cuesta 19, 90 kilogramos y también estas sardinitas que son picantes, ahí me gustan muchísimo. Está el pulpo, está el calamar, están las aceitunas grandes sin hueso, pero sinceramente yo personalmente vengo a comprar enselada de mar. Y estas sardinitas que al final no las compré en lo que es el banco porque costaban un poquitico más y aquí como ustedes acaban de ver cuestan 2,89. Y sin decir más nada me las llevo porque a mí me gustan mucho. Bueno familia, seguimos caminando y vamos a ver si compramos algo de bebida, algo para tomar y así festejar los nueve añitos que nosotros cumplimos por supuesto. Entonces vamos a ver que es cervecita, ahí veo que no hay ninguna cervecita a la que nos gusta a nosotros, una genie que es una corona. No veo nada aquí, entonces no voy a tomar, no vamos a comprar ninguna botellita de cerveza. Entonces vamos a ver si compramos alguna botellita de vino de esta que estamos aquí. Como ustedes están viendo, hay tanta diversidad de vino. Personalmente a Río le gusta mucho el vino, el vino blanco. A ella le gusta el vino blanco. A ella a mí me gusta el vino rojo. Y para esta parte es que están los vinos blancos. Entonces mira la parte de vino blanco, esta de aquí, esta de allá. Este, vamos a ver, este nunca me había fijado mucho en este vinito. Pero bueno, es esta, es esta. La botella de vino blanco que le gusta a Río. El verticchio. Sé que vale 2,39 como lo estamos viendo aquí. Pero bueno, los grados de alcohol, déjame ver un momentico el grado de alcohol que es por atrás. Eran 3,60, no, 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 no me recuerdo. No me recuerdo bien qué cantidad de grado de alcohol era. Pero bueno, a ella le gusta mucho, son 13 grados de alcohol. Son 13 grados de alcohol y yo, personalmente yo, no sé si me compraría. Déjame acomodar bien esto. Mira, esta fue la ensalada del man que, la más que compré, que costaron 8,64. Bastante evolución, bastante evolución nos dio. Sí, sí, me sirvió bastante bien. Entonces seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a comprar lo que es una botellita para mí. No sé si, no, no sé, no sé si comprarme una botellita de vino, de worca. Esta que está, que en boca aquí vale 5 pesos. Esto no vale 3,19, vale 5 y un poquito. Esta parte de arriba son los precios. Es decir, las cosas que están abajo, los precios están arriba. Y así sucesivamente. También está este whisky. Pero no, no voy a comprar whisky. No, no tengo el deseo ese de como que, de comprar bebidas fuertes. Vamos a ver si me compro una botellita de vino. Vamos a mover este vino solo. No sé, no sé. No sé. Yo me voy a comprar una botellita de vino. No tengo mucho deseo de, de tomar, de tomar bebidas fuertes. Entonces me voy a comprar este vino, me voy a comprar este vino fuerte. Este vino blanco, solo pa' acá. Solo pa' acá. Solo pa' acá. Solo pa' acá. Este vino solo pa' acá. Es un vino blanco. Es un vino blanco. Y esperamos. Vamos a ver si me, si está bueno. Me lo voy a ver. Me lo llevo. Me lo llevo. Bueno familia, ahora voy a comprar lo que es el creque. La cajetica salada. Así, con la mayonesa también. Hacemos un poquito de merienda. Y ahora voy a ir caminando para la caja. Y así voy a hacer el pagamento. Nos vemos ahorita. Chao. Bueno familia, acabo de salir ahora mismo a lo que es el supermercado. Y como ustedes vieron anteriormente, era de día y ahora es de noche. Y aparte que es de noche, el tiempo malísimo. Miren el tiempo como se lo había enseñado anteriormente. Y ahora miren cómo está. Si por alguna casualidad ustedes encuentran lo que es la voz un poco extraña o algo. Es porque estoy grabando por detrás de las imágenes que ahora mismo ustedes están viendo. Porque dentro de la tienda tuve problemas de lo que es de audio. Y sin más, nos vemos en la casa. Chao. Bueno familia, ya llegué a la casa. Estaba arriba con la niña. Tú sabes que ella está majadadísima. Yo personalmente había compré aquí uno bombillo blanco para así nosotros poder grabar mejor. Le voy a quitar esto porque el click que hice anteriormente. Tuve que grabarlo con la voz por atrás, con una grabación de voz normal. Porque estaba grabando y no se vio, no se oía. Parece que el micrófono no se conecta con el aditamento este que se pone en el teléfono. No sé, no sé, no sé. Quería enseñarles lo que es las cosas que compré. Y así ustedes hacen las comparaciones en el país donde estén. ¿Me entiendes? Otra cosa que quería enseñarles también. El río estuvo comprando este palo. ¿Cuánto vino? 15 euros, ¿no? No, 13 euros. 13 euros y un poco. Y un poquito. Yo creo que menos. ¿Y cuánto es? Es de un metro, está en oferta. Es un metro... Es un metro y once centímetros de altura. Está muy bueno. Tiene las luces... Tiene luces... Luz blanca. Déjame ver. Discúlpenme. Tiene luz blanca, luz amarilla, tristeza, felicidad. Tiene de todo. El palo está muy buenísimo. Y con este palito es que le voy a estar poniendo el teléfono mío aquí atrás y voy a estar grabándome para enseñarles toda la espesa. Y así ustedes tengan mejor calidad de video. Nosotros no están moviéndome tanto la mano con el teléfono y esas cosas. Y nada. Danos un cortico así para poner el teléfono allá y seguir conmigo. Sigan con nosotros. Sigan con Maris Ríos. Bueno, familia, como estuvieron viendo en alguno en el video del supermercado, estuvieron viendo las cosas que eso, pero esta vez les voy a estar enseñando las cosas con más detalle. ¿Estoy grabando? ¿Seguro? Claro, míralo ahí. Esa vez tú de la vida. Tú nunca le has dado un beso a un caballo. Entonces, esta es la ensalada de Maris que estuve enseñándole ahí en el banco. Esa donde estaba. Costaba 19,90 el kilogramos. Y a nosotros nos costó 8,64. No sé si se pudiera ver bien. Yo les voy a estar diciendo los precios. Yo no voy a estar enseñándoles las cosas así cada cinco minutos ni nada. ¿Entiendes? Porque si no, ya que a ustedes no les gusta mucho que yo hable esas cosas. ¿Entiendes? Si no, va a olvidar muy, muy tenso. El punkey, que aquí se come con leche, en yogur. Yo lo mismo que lo he hecho en la leche, lo mismo que lo he hecho al helado. Lo mismo que me ha dado agua con agua, azúcar y un poco de limón. Y lo mismo que me ha dado limonada. Y lo mismo que me ha dado un punkey, yo si no creo en nada. Esto es porque lo compré para hacer el corazoncito y eso. Porque a nosotros, ya les dije ya que nosotros cumplimos hoy nueve años. ¿Eh? ¿Se lo dije? Ah, ya. Ven para acá. Le dije que a veces no había olvidado, pero... ¿Te llevo una notificación? ¿Qué era el día de hoy? No, a mí no me ha venido ninguna notificación. ¿Cómo fue que tú te... Yo me estaba lavando los dientes en el baño. Y me vino a la mente eso, que hoy era 20. Te vino la musa, ¿eh? Que era 21. Te vino la musa que hoy era 21. Así, te entró... No, hace días yo lo tenía presente, pero... Se olvidó, es normal, no pasó nada. No, cuando me levanté esta mañana no me dio por eso. Y lavándome los dientes después con calma fue que me... Y yo, oye, pero eso era el sábado 21. Y así todo. Yo era el sábado 21 y hoy nosotros cumplimos nueve años. Este es el asnatillo de Leandro, que me tiene enfermo ya con eso ya. Son cuatro natillas. Las natillas antes valían los 29 centavos, pero subieron con el día de la guerra, la Ucrania y esas cosas. Subieron las cosas de precio. Todo es una mentira, pero bueno. Entonces, como ustedes ven, el cereal. Lo mismo, una vez lo cogí. Le estuve comentando que una vez lo cogí de rosa. Es madre. O me lo comí, pero bueno. De rosa. El cracker. De cajetita salada. ¿Cómo está dicho el precio? Eh... No me recuerdo el cracker. Ah, ya llegó. Mira, al final estoy enseñándole... No, 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 no. Te voy diciendo los precios. Si quieres, si no. Ese es el más exacto. El más exacto es este. Entonces, los cracker. El cracker es 1.25. Este paquetico que crees que cuesta... 1.25. 1.25. ¿Cuánto costó el cereal? 2.39. 2.39. ¿Eh? Antes estaba más barato los cereales esos. Valían un peso y pico. A veces que lo subieron también. 2.39. 2.39. Yo estuve comprando esto, mamma. No sé si tú lo harás. ¿Qué ha escrito? ¿Qué cosa ha escrito? No sé, tú sabes leer ya. Dale. No, 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 no capisco cosa... ¿Qué es el idioma inglés? No lo capisco. 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 We are aware... We are aware that you, this is you, why I have some robber. Orting the team of the world... Ah, que la página de Roblox está trabajando y que no puede jugar Roblox ahora. Ahora, eso valía 3.99. Esto es para echarle a los espaguetis. Yo lo pronto lo escolio es 2.79. 2.79. Estos son los... Cogí las picantes porque a mí me gustan. ¿Cómo es que se llama esto? Alicia. Alicia, es pescadito así como las sardinitas chiquiticas pero picantes. ¿Cuánto? Eso viene 2.89. No. Las cajitas estas de jugo antes costaban 99 centavos. Ahora valen más. 2.79. 2.79 dividido entre 2. Es decir que serían 1.34. ¿No? 1.09. ¿No? No. 2.26, 1.1 peso y pico. Antes esto valía un poco más barato. Ahora vale un poco más caro. Uno dice 2 pesos. Uno dice 2 pesos. 3 pesos. Pero el problema es que cuando tú vas sumando 2 pesos aquí, 3 pesos allá, 2 pesos aquí, en 10 productos, 2 pesos, son 30 pesos, son 20 pesos. Es ahí donde está la cosa. Hermanito estado. Hermanito estadito. La mayonesa. Compré la mayonesa, que es la mayonesa casera. No. No compré la casera. La casera vale más cara. Compré esta normal, que es como industrial. Esencia conservante, esencia todo, pero vale 1.99. La otra valía 2.69. O estaba 70 centavos de más. Pero al final, esa mayonesa igual es buena, porque es mejor. ¿Me entiendes? No te engorda. Es sin gluten, que no engorde las nalgas. Una cosa. A mí esa me gusta, porque si no, imagínate tú, si me como más ganesas con gluten, te engrande. Imagínate tú, cuando a mí yo tengo más culo que ahorita que Río. ¿Qué jugo? 1.79. El jugo 1.79. Antes valió 80 centavos. Antes valió 80 centavos, ahora no. No, antes valió 89. 89 centavos. Bueno, lo que le quité 9 centavos. Estamos hablando de los centavos. Entonces, el yogur, esta vez lo compré con pedacitos de chocolate. Este grande viene 2.79. 2.79. Este yogurcito, que es un kilogramo de yogur. ¿Me entiendes? Yo personalmente al principio, déjame ver si el micrófono se está viendo, sí. Yo personalmente al principio echaba medio vaso, le echaba agua y me echaba mi lordo de yogur, pero después dije no. Me lo voy a tirar puro. Esta vez lo compré con chocolate va a ir directamente a descargar. Completo. ¿Me entiendes? Con pelas maticas estas que a Río le gusta mucho. A ella le gusta mucho, a mí también. Esta viene en 41 centavos. Hoy viene en 41 centavos porque está en oferta. Ah, está en oferta. Pero esto vale 59 centavos. Cuesta. Estaba en oferta. Tenía que haberme. Una vez estuvimos viendo un programa que las personas cogían las cosas en oferta, las cosas por puntos. Por ticket. Por ticket. ¿Te recuerdas? En Estados Unidos. Sí, hacen mucho eso. Van recortando los tickets y las promociones para ir logrando más. Pero compraban en cantidad. Tenían un almacén. Compraban en cantidad. Y compraban muchas latas, muchas cosas. Y las engavetaban. ¿Me entiendes? Pero nosotros no podemos hacer eso. ¿A dónde vamos a meter las cosas? Si no, mira el espacito que tenemos nosotros aquí. Ella mismo va a estar deslizándose. A ver que hay que amarrarla. Entonces estuvimos comprando cinco. Entonces yo estuve comprando botellita de vino porque a ella le gusta mucho este como estuve comentando. Pero yo compré este porque a mí personalmente me gustó. ¿El número vale? ¿1.39? El tuyo vale. El otro vale 2.39. El tuyo vale 2.39. El B, que es el Beredicchio. Es el Beredicchio. Es un vino bastante, bastante bueno. Este es el clásico pero está el otro que es reserva. Está el otro que es un poco más sube la parada. ¿Me entiendes? Entonces estuvimos comprando este para abrir el vino. ¿Por qué razón? Porque nosotros teníamos teníamos este aquí que era más simple. El normal. El problema es que cuando a veces la botella venía con la tapa de colcho que abríamos con este la tapa de colcho tendría a partirse. Porque vino viejo esas cosas y se jode. Entonces imagínate tú. Entonces estuvimos comprando esto que no vale tan barato. ¿Cuánto vale esto? Míralo. Te dejo ahí. Eso vale 3.99. Ya, sin que lo mire porque me lo conozca a memoria. Se lo conozca a memoria porque le gusta mucho. Entonces. Porque desde los años de precedencia hacíamos mucho espagueti con esto. A mí me encanta. Sí, hace tiempo atrás nosotros hacíamos mucho este tipo de comida. A ver si muchas veces esto está gastado en una oferta al mes de 3.99 lo ponen a 2.99. Un euro menos. Pero un euro menos si centavo es dinero imagínate un euro. ¿Me entiendes? Entonces estuvimos comprando dos paquetes. Entonces estuvimos comprándole ¿cómo es? 2.99 valió el... 2.99. ¿Sabes cuánto costó esto? ¿Cuánto costó esto? 2.99. 2.99. ¿Viste? Y esto va a frear los platos. Ajá. ¿Cuánto costa? ¿95 centavos? 95 centavos porque estaba en oferta. Ah, ya. Estuve. Pero en realidad la compra cuesta unos 60 o una cosa esa. Estamos hablando de un mercado que es el que menos vale. No sé cómo se dice en Estados Unidos si es guarma, no sé. Pero estamos hablando del emerdí. Del emerdí que es como decir un... ¿Cómo se puede decir? Aquí se le llaman discados. O sea, son aquellos... Ellos lo saben. Ellos saben qué cosa es discados. Sí, pero son aquellos mercados que no hay, no son, no es cosas de marca. ¿Ves? No es como... Como por ejemplo ahí te puedes encontrar tipo la Nutella pero no es marca Nutella. Te puedes encontrar el chocolate en polvo pero no es chocolate en polvo en el quiz. Como por ejemplo la pasta que no es pasta aquí, la pasta es una pasta de marca aquí que es la varilla. ¿Ya me entiendes? En vez de comprar pasta varilla que vale un peso, un peso y pico, se compra un tipo de pasta que es la que hay ahí y vale menos, vale centavos. O sea que es un supermercado donde hay cosas... Ay, tienen sus cositas de marca pero no es un supermercado de marca que no tarda. A ver, entonces la Nestle es esta Nestle que yo me voy a abrir la Udate de Vinnie y eso porque el problema es que terminamos de... compramos todas estas cositas y todas estas cositas, esta bobería que les vamos a estar enseñando ahora. Como 99 no. Valía 99 centavos y ahora vale 109. Ensalada de mare, esto, esto. Las marticas, el budino... Todas estas cositas que estuvimos comprando costó 62 euros con 85 centavos. Ahora, me explican ustedes a mí. Todo esto, todo esto en su país, todas estas cositas que al final no es nada, creo yo que no es nada. Díganme ustedes si en realidad en su país todas estas cositas cuesta 62 euros con 85 centavos. Háganme saber en los comentarios y así nosotros comparamos. Háganme saber si en su país estos artículos que nosotros estuvimos comprando llegamos a estas cifras. No sé cómo explicarles. No sé cómo... Sí, más o menos. Que comparen lo que compramos nosotros aquí en Italia. Estas cosas que es dos botellas de vino más o menos sí. Háganme saber si más o menos llegaría en Estados Unidos o se pasa porque también está la cosa del salario. ¿Entiendes? Ustedes allá compran más. Nosotros aquí cobramos en 1.200, 1.300. Bueno, con un salario de 1.200 euros 62 euros estas cosas creo yo que... Creo yo. Es mi humilde opinión. Estoy en este país y hay que salir adelante y hay que salir así. Pero yo creo que aquí las cosas están como que... Es un comunismo un poco extraño. Yo no sé del comunismo, yo no sé. La comida subió mucho de precio. Eso sí, eso no es menacero. No hay en grana. Respecto a que sea la carne que todo tipo de producto subió mucho de precio. Eso sí. Me ven en grana. Yo digo que me ven en grana. La cuenta con el billete. Si tú te pones a pensar, si tú te pones a mirar, si te pones a mirar, a sacar la cuenta de tu salario, con el salario, no sé más, con las cosas que tienes que comer, el día que quieras hacer, no sé, el día que quieras darte un vueltazo, darte una vuelta, déjame un poco hablar un poco mejor porque ustedes, las personas que me ven a mí son personas mayores. Sí, hay personas mayores. Personas mayores y esas cosas, para no estar hablando con el argol callejero. Pero bueno, así somos, señores. Nosotros somos así naturales. Tú lo contradices que te contradices. Sí, pero es que somos naturales, no tenemos eso de estar en esa bobería. Entonces, les voy a decir una cosa antes de que se me apague el teléfono. Bueno, nada, familia, estuvimos cambiando el teléfono ahora porque, sinceramente, a mí, se me acabó la batería de mi teléfono. Y nada, estábamos conversando y que aquí el salario no, y yo personalmente lo creo así, que el salario no encaja muy bien con lo que es las cosas del día a día, de la casa, de la familia. No sé si tú tienes el mismo criterio que yo. No, yo digo que los salarios aquí son muy básicos, muy bajitos para los precios que hay en estos momentos. Yo personalmente, mira, si nosotros tuviéramos una máquina, si nosotros tuviéramos una máquina, cómpra de una máquina, págala a plazo. Entiendes, ¿cuánto va a pagar la plaza una máquina nueva? O cómprate una vía. Mira, compras una de uso que no va a haber... Comprate una máquina de uso. Claro. Buenísima, ¿no es verdad? Ajá. Tienes que pagar la aseguración. Sí, al año. Al año, ¿cuánto es? Dime tú, en los dos años que te vayas aquí, ¿cuánto has ahorrado? No vengas a hablarme a mí de... No se hace, se ahorra. Se ahorra. Porque uno sabe, cuando uno tiene un gasto, uno dice, bueno, mira, tal, uno se organiza y dice, el sueldo es este. ¿Ya me entiendes? Ahora, para final de año, hay que ir todos los meses poniendo esto y poniendo esto y poniendo esto y poniendo esto. ¿Ya me entiendes? ¿Ya me entiendes? Ya tú sabes que al final de año, ¿eh? Ya tú tienes el dinero de la aseguración pago porque lo has estado guardando. ¿Ya me entiendes? ¿Tienes un año de tiempo? Tienes un año de tiempo, es verdad, 1.500 euros. O sea, gasolina, 2 euros. Es mejor ni hablar de eso, yo no quiero hablar de eso. Es mejor ni hablar de eso. Oye, yo estoy hablando con la familia de YouTube. Pero bueno, yo estoy diciendo que es mejor ni hablar de eso. porque... Yo te digo aquí una cosa y es mi criterio y aquí cada cual tiene su criterio y se le respeta. Yo te digo aquí una cosa. Aquí todo el mundo, yo veo que aquí todo el mundo tiene carros. Así mismo es. Nadie se muere. Nadie, así mismo es. Y todo el mundo para su aseguración y todo el mundo para su gasolina. No tendrán dos o tres carros, pero tienen uno. Al menos, por familia, que tienen un carro. Yo sé, ¿verdad? Entonces. Salud. Por nosotros. Por nosotros. Por el canal de... Por el canal de Mali Río. Por el canal de Mali Río, por lo que estuvimos, como estamos monetizando, por nosotros que cumplimos nueve años. Y vamos con muchos más. Y vamos con muchos más. ¿Cuál es tu cara de...? Mira, chicos, ya no te hagas mal que a mí me tienen que poner una estatua, me tienen que hacer una estatua a mí de oro, bronce y no sé cuántos oros más. Con el aguante. Como el tintor ese que hice yo. ¿Cómo me dejó el tintor ese? Como el tintor ese que hice yo. ¿Cómo hice el tintor que hice? Pero si... Ay, mío, ¿por qué tú lloras? ¿No se da cuenta del hombre ese que yo dije? Se lo voy a estar dejando, se lo voy a estar dejando el tintor ese. Aquí. O sea, que ustedes lo vean. ¿No me has contestado? ¿A qué? ¿Por qué te casaste conmigo? Y piensa bien lo que dices. Pues... Pues por tu forma de ser, por tu personalidad, por tu... Yo lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? No llores. Ya pasó, ya pasó. Era solo una pregunta. Tampoco lo hemos pasado tan mal. Si nos queda toda una vida juntos. Entonces, por los nueve años nos vemos juntos. y... y... a mí, sinceramente, este vino no me gusta mucho. está un poco yo digo que está un poco vinagrado a mí no me gusta mucho es un vino bastante bueno porque a él le gusta por eso es que lo abrí es un vino bastante bueno tiene 13 grados de alcohol es un poco fuerte ya ella una vez estuvo le fue a hablar con Jesucristo por el vino este, no te acuerdas yo no fui a hablar con el micrófono con quien fuiste a hablar con quien fuiste, con la mano con la mano cogí el micrófono cogí el micrófono y se puso a cantar a mí me gusta esta no quiero abrirla para que ella no es eso pero a mí sinceramente me gusta esta y esta yo la había comprado ya hace rato ya esta yo la había comprado hace rato ya porque esto es un es un espumante esto es un espumante que cuando vamos a celebrar con Jessica se lo dijiste ¿no? claro si yo se lo dije se lo dijiste ya claro para celebrar juntas cuando te dijo que venía bueno ella está tomando antibiótico todavía me dijo que el lunes terminaba que ella terminaba de tomar el antibiótico y me dijo bueno cuando tú termines de tomarte el antibiótico vamos a organizarnos para hacer el brinde y compartir un rato y celebrar entiendes no obligatoriamente tienen que celebrar con esto ni nada se pueden ir a tomar un café o ver cosas si yo se lo dije es un café o lo que ella quiera pensamos lo que ustedes quieran lo importante es compartir el momento y estar juntos y poder celebrarlo aunque si es un café un jugo, un refresco o un espumante cualquier cosa lo importante era condividir ese momento que para nosotros es importante y gracias a ella hemos logrado muchas cosas también con el canal y eso y entonces ya a ponerse de acuerdo para compartir el momento que eso es lo importante con lo que se comparta el momento si es vino si es refresco si es jugo eso no importa así que lo importante es estar juntas pues lógico porque a ver el canal es una idea que nosotros tú yo después voy a hacer el story time de verdad como fue que se abrió el canal porque es una idea que venía de cuando yo llegué de Cuba nosotros nos poníamos a ver al rey del chisma o a la que siete son los otros y queríamos hacer un canal y un día nos tropezamos ya creo que esta historia yo creo que no es un error de la Madrid pero yo creo que esta historia yo la hice ya que nos encontramos a Jessica en el MD no me recuerdo y ella nos salió ustedes son cubanos ustedes son cubanos llamó a Raider no sé qué cosa ay mía si yo soy youtubero no sé qué más no sé qué más ay si abrense un canal ay mía si yo estoy loco voy a abrirme un canal de eso yo no sé si me recuerdo que eso fue así mismitico ay si abren el canal no sé qué más abrense el canal y tira como tú quieras así mismo ya nos invito a tomar un café a su casa es que le cuás fuimos a su casa yo conocí al marido que es Raider estuvimos conversando no sé qué más al final abrimos el canal y hoy casualmente hoy yo no me recuerdo pero yo casualmente hoy este canal se abrió hace dos años atrás yo tengo que ver en la computadora yo creo que casualmente hoy déjame ver un momentito 26 a ver por 26 no es 21 pero y por qué razón niño yo tengo que hacer comida yo no tengo una tapa de esto ah bueno vale una noche de la noche ya estuve mirando lo que es en la computadora que el canal de Manny Río nosotros lo creamos un 26 de octubre 26 o 27 26 de octubre creamos el canal de Manny Río del 2021 entonces nada el blog de hoy va a ser una cosa así sencilla así entonces les damos un beso grande un beso grande de parte de Manny Río dicen que tienes que cundirla porque es natural me estuvo diciendo y tú no tienes vinagre sí él me dijo a mí es natural tienes que cundirla entonces nada familia los dejo ahora mismo con el segmento de los 5 minutos de Río bueno familia pues nada yo tengo aquí todos los ingredientes preparados para empezar con la comida yo tengo la cebollita cortada los dos paquetitos de camarones con el otro mixto que yo él ya había comprado ustedes ven que es así mucho pero cuando yo lo tire para el sartén se va cocinando y se va reduciendo aquí tenemos un poco de aceite de oliva aceite de oliva puro de verdad nada de invento por aquí las sardinitas que después las voy a estar emplatando y después te lo voy a estar echando su vinagrito con su sal etcétera bueno familia empezamos con la comida echamos un poco de aceite de oliva vamos a bajar un poco de temperatura porque si no se huele el aceite vamos a estar echando la cebollita hay personas que le echan nada más un dientecito de ajo y no le echan la cebolla pero en lo personal a mí me gusta más la cebolla como sabor y poco a poco yéndole incrementando el otro ingrediente vamos a estar haciendo espagueti con camarones vamos a hacer una comida a base de pescado de pescado no de marisco más bien porque el pescado es otra cosa y el marisco es otra esto es un plato bien simple también un poco más un poquito más caro respecto al otro que hice los otros días pero siempre muy simple no lleva tantos ingredientes no lleva tanto como se dice tanto no lleva tantas cosas que hacer son pocos ingredientes igual y pocos pasos prácticamente vamos a estar echando un poco de agua en una caldera con un poco de sal yo primero voy haciendo lo que es el marisco y después por último pongo a hervir el agua porque normalmente la pasta lo que es lo de espagueti como se le dice en otros países la pasta se cocina después de haber hecho las cosas porque lleva sus minutos de costura y si se pasa digamos que queda tipo como se dice paposa queda demasiado blandita así que ya una vez que esté la cebollita dorada vamos a echarle lo que es los camarones y el mixto y dejar que vaya cocinando poco a poco vamos a aumentar un poquitico lo que es la velocidad de la cortura porque si no se va a meter dos horas dejamos cocinar hasta que más o menos ya se vayan reduciendo los camarones y el agüita y le vamos a agregar una pizquita de sal para que cojan sabor porque ellos si como están un poquitico congelados van soltando un poco de agua y entonces para que no queden sin sabor le vamos a estar echando un poco de sal después cuando se cocinen un poquito vamos a estarlo probando para en el caso que necesiten echarle un poco más de sal le echamos si no así lo vamos a dejar revolvemos para que la sal se amalgame con todo y dejamos cocinar hasta que toda el agua se reduzca y se cocinen los camarones bueno familia ya he gastado bastante agua una vez que esté todo reducido así que se han reducido también los camarones ya no son tantos como antes pues le quiero agregar un poquitico de puré de tomate para que pinte un poquitico y le dé un poco de sabor también les voy a dar un consejo familia que yo muchas veces lo hago también solo que esta vez no quise porque digamos que el presupuesto si no iba un poco más allá de lo que nosotros podíamos comprar las pastas cuando llevan marisco para que le dé un sabor un poco más rico se compran unos tomáticos que son unos tomáticos chiquiticos y se hace con unos tomáticos para que le dé un sabor un poco mejor le dejamos cocinar por unos más o menos cinco minuticos para que espese un poco un poco más le agrego un tin más porque no quiero que opague mucho el sabor del marisco como les decía con el tomate queda con otro gusto mucho mejor pero es otra procedura porque con el tomate primero tendría que uno sofrir primero el tomate picarlo obviamente lavarlo y sofrirlo primero y después una vez que esté sofrito el tomate pues entonces echadle lo que es el marisco vamos a ver si está bien de sal ok está bien de sal en el caso de que ustedes noten que de sal no esté bien pues le agregan un poquitico más de sal no hay problema con eso vamos a bajar un poco para que no se seque mucho ya podemos apagar para que no quede muy denso y vamos a estar encendiendo o más bien vamos mejor a dejarlo un poquitico más bajito es a gusto de ustedes si les gusta un poco más agua o lo que es el purecito o un poquitico más denso le dan un poco más de tiempo yo lo voy a dejar un poquitico más digamos calentando tal vez se espese un poquitico más y cuando le vaya a echar el espagueti le cae un poco de agua de la cortura y le llega un poco más de agua a lo que es el puré con el marisco ya por aquí pusimos lo que es el agua vamos a dejar que hierva y después vamos a estar echando lo que es o espagueti o lingüines vamos a ver qué cosas le echamos bueno familia ya el agua está hirviendo vamos a estar echando lo que es lingüines vamos poco a poco más o menos esto se cocina entre los 8 o 9 minutos más o menos bueno familia ya apagamos lo que es los espaguetis y el lingüines y vamos a estar pasándola para esta parte siempre que hay alguna poquitica de agua un poquitico de agua de la cortura mejor todavía para que no se reseque mucho vamos a estar amalgamándolo todo y revolviendo para que coja el sabor del marisco bueno ahora vamos a estar sentando ahora en la mesita vamos a estar comiendo lo que es primero la ensalada esta de mar vamos a estar primero comiendo la ensaladita esta de mar yo me voy a estar comiendo estas sardinitas que son al picante aquí está lo que es el vinito este que es el vinito este mío ¿entiendes? y Lizy es decir en este caso Río tiene el vinito este que es el vino que más le gusta a ella yo estuve comprando esto en el supermercado no sé si se recuerdan que yo estuve comprando esto en el en el en el MD ahí cogí lo inflamos así no sé qué más y se lo traje no cojas lucha déjalo sí mismo déjalo sí mismo lo hubiera dejado ahí al lado de eso ¿me entiendes? esto es una cosa improvisada señores sinceramente que no teníamos para hacer esto no teníamos no teníamos aparte que no teníamos la parte que no tenemos presupuesto para hacer ninguna fiestecita ni nada no teníamos la fecha como que presente la tenía presente pero se nos olvidó los días antes y nada que esto es así 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 a la mailó a la mailó esto es así a la mailó al sin filtro bueno familia ahora vamos a estar comiendo si alguna de ustedes a esta hora están comiéndolo como nos están viendo en el video les decimos buen provecho y que disfruten la comida que están comiendo huevo porque nosotros estamos disfrutando la nuestra ahora vamos a empezar solamente por primero vamos a empezar por la ensalada de mares le vamos a estar comentando que no está muy condimentada que digamos porque eso necesita sus horas de condimento esa es la cosa no se siente el condimento bien 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 en la ensalada como otras como otras que hemos comprado pero esta yo como yo no sé comprar esas cosas yo compré esa que no tenía condimento ni nada entonces nos imaginamos que está condimentada y se come mmm riquísimo especial leandro no quiso comer espagueti no quiso comer espagueti como él no quiso comer espagueti no hay más nada a comer y se está comiendo un pan con qué no lo sé no sabe un pan con no sabe y un vaso de jugo de mango ¿me entiendes? mayonesa mayonesa andado un beso los queremos mucho sigan con nosotros a las personas que no se han suscrito al canal suscríbanse nos dan like y siempre comenten que nosotros siempre le damos su respuesta un beso chao no pero si 안돼 os quieras decirle no probablemente eu Thank you I'll never know I guess Here we go turning all the wrongs into rights Here we go You can take me there to the end Assisting Jeff Oh, this time is all new.